Como un regalo por el 60 aniversario de la Deportiva Enrique Fernández Martínez, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció una inversión histórica cercana a los 242 millones de pesos para contar con espacios deportivos más dignos. La inversión permitirá mejorar los 74 espacios deportivos del municipio. Destacan tanto deportivas como minideportivas de la zona urbana y rural. El espacio deportivo más beneficiado será la Deportiva Enrique Fernández Martínez, con 93 millones de pesos. El deporte nos ayuda en la salud, el deporte nos ayuda también a tener disciplina, a tener mejor calidad de vida y nos ayuda también a tener una mejor ciudad, menos violenta y sobre todo más humida. Entonces, esta inversión no es cualquier cosa. Tuvimos que dejar de hacer otras cosas para invertirle en el deporte. Fueron casi, casi 52 millones el año pasado y este año van a ser casi 242 millones de pesos. No es cosa menor, es muchísimos millones de pesos invertidos en deporte. Con esta inversión, la Deportiva Enrique Fernández contará con una nueva alberca olímpica. Se rehabilitarán los andadores, las palapas y habrá un nuevo acceso. Además, se mejorarán las canchas y también existe la posibilidad de tener una mejor pista de atletismo. La alcaldesa señaló que León le seguirá apostando a tener espacios de convivencia más dignos y equipados para que todas las familias puedan disfrutar. Además, resaltó que continuará el apoyo a los deportistas leoneses que ponen a la ciudad en lo alto. Con imágenes de Jorge Rodríguez, Paula Pérez, TV4 Noticias.